¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal. Gracias por tomar de su tiempo para ver este video. Buen inicio de fin de semana para todos ustedes. Vamos a estar hablando de la situación que se está viviendo en Washington. Hablaremos de la situación con el Seguro Social. Hablaremos del nuevo año fiscal y los fondos que se están agotando y el gobierno federal se puede quedar sin dinero y podría cerrar temporalmente. Gracias. No olvides suscribirse y darle like al video si encuentra valor. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo en Washington? En Washington, nuevamente el mismo problema que vimos por los últimos dos años durante la pandemia. Cada vez que llegaba el tiempo donde ellos tenían que reunirse para llegar a un acuerdo y tomar los fondos para el nuevo año fiscal, venían los ataques de los republicanos y los demócratas y no llegaban a un acuerdo. Y esto no es bueno porque si no tienen que pedir dinero prestado al Banco Central de los Estados Unidos y pagar después con altos intereses ese dinero al Banco Central. Recuerden que la Reserva Federal no es parte del gobierno federal. Es completamente separado. Y entonces Estados Unidos tendría al gobierno federal que pedir dinero prestado. Se espera que el dinero que queda en estos momentos se agote para julio, aunque Goldman Sachs está diciendo que este dinero se va a agotar en junio. ¿De qué estamos hablando? El dinero del año fiscal que necesitan ellos para pagar los biles del gobierno todos los meses. ¿Ok? Y ellos siempre tienen polémica cada vez que se trata de este tema. El año fiscal empieza en septiembre y cuando ellos llegan a un acuerdo, ¿ok? Llegan a un número. Ese dinero tiene que durar durante el año fiscal de septiembre hasta el septiembre del próximo año. ¿Ok? Espero que tenga eso bien claro. ¿Qué podría pasar si ellos no llegan a un acuerdo? Bueno, el gobierno federal podría cerrar temporalmente, como lo hemos visto en muchas ocasiones, no sería la primera vez que el gobierno federal cierra temporalmente y eso no es bueno porque los beneficiarios del Seguro Social y aquellos que dependen de otros programas federales dejarían de recibir su cheque temporalmente porque los empleados prácticamente se quedarían en casa mientras el gobierno federal cierra sus operaciones. Ahora, McCartin, Kevin McCartin, está trabajando en una nueva legislación para llegar a un acuerdo con los demócratas con el número que ellos necesitan para el nuevo año fiscal. En enero de este año ellos llegaron al techo, es decir, prácticamente ya llegaron al techo de lo que podían pedir prestado a la Reserva Federal y esto es un problema. No es la primera vez que lo vemos. No entiendo por qué esto no es algo que lo cual ellos llegan rápido, ponen todo sobre la mesa y al momento habilitan los fondos del nuevo año fiscal. Todos los años estamos viendo este problema en Washington. Me gustaría que usted tome unos segundos y me dé su opinión con respecto a esta situación. También, amigos, sobre el tema del Seguro Social. Nuevamente están tratando de empujar dos legislaciones en el piso del Capitolio porque sabemos que hay varios congresistas que se siguen fajando para que aumenten el beneficio a los beneficiarios del Seguro Social aquí en los Estados Unidos. Ustedes saben todos los problemas, toda la situación que hay en estos momentos, con la escasez que hay en la administración del Seguro Social, todas las veces que ellos han enviado cartas, han pedido más dinero a la Casa Blanca. Estados Unidos está concentrado en ayudar a otros países y no en ayudar a aquellos que están aquí. Todavía tenemos a muchos veteranos pidiendo dinero allá afuera en las calles. Es increíble. Y recuerden que todo el que está allá afuera en las calles no está ahí por drogas o por ser delincuente. Hay excepciones, señores. Y hay personas que no tienen otra opción que quedarse en la calle y la situación se empeora aún más. Y es muy triste cuando vemos a un veterano de guerra en las calles, aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué razón no los están ayudando a ellos? ¿Por qué razón ellos no reciban algún tipo de asistencia? Es triste que esto esté sucediendo. También denme su opinión sobre eso. Hay dos legislaciones que quieren empujar en el piso del Senado. Y recuerden, ninguna de estas dos legislaciones para aumentar el Seguro Social, ninguna son nuevas. Estas dos son legislaciones que se presentaron en el pasado. Los demócratas quieren venir con una contraoferta en una de estas legislaciones presentadas por dos republicanos, mientras que la otra legislación lo que quieren hacer es hacer cambios, enmiendas para poder modificar algunas de las reglas que vienen en esta legislación y presentarla nuevamente. Y esta sería presentada en el piso en la Cámara Baja, donde hay más de 400 representantes aquí en los Estados Unidos. Y después que pasarían los votos ahí, irían al Senado, donde hay 100 senadores y tendría que también pasar los votos antes de llegar al escritorio del presidente y que sea firmado. Ahora, ¿qué le concluye estas dos legislaciones para refrescar su mente? Esta es la legislación que habíamos hablado de aumentar el Seguro Social por 75 años, empezando en el 2035. La otra legislación es aumentar el Seguro Social 5% empezando el próximo año. Yo sé que la última vez que hablamos de esto, muchos de ustedes decían, pero esto es una burla. ¿Cómo que 5%? Pues es lo que ahora quieren ellos empujar, revivir nuevamente allá en Washington. Vamos a ver, yo les voy a traer la información detallada de exactamente lo que pase y cómo se muevan adelante esta noticia que está en desarrollo, porque ahora nuevamente quieren hacer algo con el Seguro Social. Yo sé que muchos de ustedes están esperando un aumento de 200 dólares al mes. Es de verdad un bochorno que solamente se hayan quedado aquí en los Estados Unidos los beneficiarios del Seguro Social que trabajaron por tanto tiempo con el aumento del COLA, que a pesar que fue el mayor visto en 40 años, no fue suficiente. Recuerden a todos los negocios que estuvieron operando durante el año 2020, 2021 y que de alguna manera fueron afectados negativamente por la pandemia. Usted podría recibir por empleado hasta 26 mil dólares. Sería el máximo. Ok. Y esto es un dinero completamente gratis. Esto no tiene nada que ver con el PPP. Usted no tiene que regresar este dinero, pero para calificar tendría que haber estado operando en su empresa, en su compañía con más de cinco empleados o mínimo cinco empleados durante el año 2020, 2021. Vaya a negociosdinero.com, negociosdinero.com o puede dar clic en el primer enlace abajo en la descripción del video. Amigos míos, le traeré más información sobre esto, también de todo lo que esté sucediendo en el Congreso aquí en los Estados Unidos para que usted se mantenga informado. No olvide suscribirse, dele like al video, también si encontró valor. Gracias. Gracias.